¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a la pausa antes de que me caiga el golpe aquí en Santiago y contra incendio, quiero regresar. ¿Me ves las figuras de Santiago según tú que están en el top? La que tú entiendas que no han hecho nada. ¿Y ahí? ¿En el top? O sea... Pero tú estás abusando, me voy a la pausa. Está bien, me voy a la pausa. Ya, ya, pero ahí como... Las figuras top de Santiago. ¿A qué tú le llamas? Vamos a ver, desglózame figuras top. Bueno, mi amor, figuras marca país, figuras emblemáticas, figuras en el tope, figuras que están posicionadas, que están sonando, que están bien. Ah, ok, los clásicos, Bélgica Suárez, Jaime Tomás, Brenda Sánchez, Nelson Javier el Cocodrilo, José Fabián. ¿Y por qué ahorita tú me dijiste que y ahí? No, porque tú me hablas a mí de tops, de pegadas, de que la gente... ¿Quién está pegado en estos momentos? Yo. 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 Modesto y aparte, yo. No, pero no puede ser solo tú. Eh... Es que... Es que... Pues entonces buscame otro tú. ¿No tú sabes tanto? El cocodrilo, no te pegado. Es que el cocodrilo es clase aparte, porque ya él se mantiene como un clásico, con su programa sumamente pegado y el cocodrilo y ya. Ok. Pero hasta que una persona de esas que te mencioné, no haga el crossover a lo digital y no esté haciendo lo mismo que hace 10, 15, 20 años, entonces tú no me puedes hablar de tops. Dime algo, ¿la música urbana y tú han hecho la pase? Ok. Eh... Que yo no tengo problemas con la música urbana, al contrario, yo lo mío es música urbana. ¿Pero que tú han dicho cosas como que no es música? No, porque... ¿Esa es música? No. El dembow no es música. ¿De igual a este muchacho? El dembow no es música. Ah, que la música es la combinación del tiempo y espacio. El dembow no lo combina. Eso del 1, 2, 3, no es música. Tú lo vas a sacar de ahí. Es un ritmo y ha hecho carreras artísticas. Ok. Y perreamos, tú y yo perreamos, pero no es música. Ok. ¿Qué es música para ti? El dembow no es música. Yaelin no canta ni es artista. ¿Qué tú piensas de Yaelin? Que como dominicano me siento orgulloso que una muchacha que salió de Villacón con su mente de que ella quería ser artista y solamente con su mentalidad, que quiere ser artista y con la Juca se hizo conocida en este país lo que a mucha gente le cuesta mucho dinero y tiempo. Ok. Y encima ahora le tocó la suerte de estar con un artista famoso que están intentando, haciendo una carrera artística. Ahora, donde Dios no puso, no puede haber. Entonces, ella tiene un show artístico, una carrera artística, un manejo y una inversión artística. Ella la que no es. ¿Tú sabes que después no te va a dar una entrevista? No me importa. Y yo duré 20 años esperando que Jochi Santos me diera una entrevista. ¿Te la dio? Nunca se dio. Él ahora atrás de mí y yo no quiero. ¿Pero tú fuiste donde Jochi? Porque él no estaba. Él no iba ese día. Diablo. Pero el papá de la radio de la República Dominicana, ¿tú lo hiciste así? Pero que yo vivo... ¿Deja tu aceite? Yo vivo... ¿Un tiempo aceitoso? No, es que ya no. Yo vivo, respiro, como, duermo, me voy a morir y tengo de que vivir sin Jochi, sin Toquicha, sin Yaelin. No pasa nada. Mañana, mañana, la plataforma que yo tengo puede desaparecer por la razón que sea. Hoy estamos aquí, aquí, abajo, allá. Y yo arranco a hacer un puesto de China con mi misma astucia. Wilson, pero ¿tú sabes qué? ¿Tú tienes tu aceite? ¿Tú tienes tu aceite? No, no. ¿Tienes tu grasa? ¿Tienes tu aceite? Antes yo lo tenía, dije que yo sí. Cuando yo no era nada. Ahora que soy algo, ahora que yo pienso que me falta mucho. Señores, pero si hombre anda con más gente que uno... No, 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 mentira. Óyeme, espérate, dame un segundo. Anda con seguridad. Anda con jipetas de las que nada más andan los políticos... Y no cualquier político, de los políticos altos, altos, altos. Anda con un menorcito que se ve bien. O sea... Y anda con su vehículo y un vehículo del programa. ¿Cuántos programas en República Dominicana tienen un vehículo forrado todo del año? ¿Vos tú te ríes? Siempre lo he hecho... ¿Por qué me estás chapeando? No, a mí mismo. Ajá. Siempre lo he hecho sin tener nada. Ahora que estoy limpiándome un poquito... Entonces, el tema de seguridad, tú deberías, todo el mundo debería... No, yo no. No, yo no. Ahora mismo, yo estoy esperando que un... Que venga y se lleve la cámara. Este país está así. Ok. Hay que andar chivo en este país. Ok. Entonces, yo no ando no con seguridad, sino yo no ando solo. Ok. Es la palabra. Llama. No llamas. Que me atracaron. Mira, te están saludando ahí. Mi amor. Mira, ese es Claudia Pirón. El nuevo retoño de directo al show. Esa es seria. Ella no es cuero. Ella no es cuero. Ok. Yo soy seria. Eh... Te manejas. Te manejas. Oh, wow. Si yo te digo a ti Toquicha. Toquicha es un alma libre que ha encontrado fanáticos que le gusta ser como ella es. Ok. Sandra de Rocal. Eh... ¿Qué? Que si es qué? No, no, no. Que me diga lo primero que te quiero darme. Tremendo ser humano. Ok. Ella va a entrar a la plataforma. Lo estoy diciendo aquí. ¿Cuánto le va a pagar? Es una premisa. Tiene que parar. ¿Cuánto le va a pagar? Ella va a ganar... Ella va a ganar 1200 dólares más viáticos más un apartamento pago por seis meses. Lo estoy diciendo aquí de premisa. ¿Pero cómo un apartamento pago si ella ya vive en un apartamento? Ese era el contrato antes de ella vivir aquí. Oh. Ahora ella vive aquí. Eso se va a cuantificar en dinero. En dinero. ¿Qué te parece a ti las figuras que actualmente forman parte de ministerios, cargos políticos de la República Dominicana? ¿Le afecta eso a una figura? Una Milagro Germán, un Carlos de la Mota, una Juliana... Pusiste el vivo ejemplo. Ok. Milagro Germán se acaba de caer estrepitosamente del pedestal que la teníamos mucho. ¿Y ella lo está haciendo mal? No. Es que ella aceptó algo que ella no iba a manejar. Ok. Es que ella aceptó algo de lo que ella duró muchos años, atacando, 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 y la final le dijo, ven, ponte tú. ¿Y qué pasó? Nada. Ahora, en el Ministerio de Cultura, huevo y huevo y huevo. Porque... ¿Pero tú no crees que por el milagro no puede hacer milagro? Es que... Es que por lo menos no le ha ido bien. Es que ese es el problema, que yo no puedo decir que le ha ido bien. La tipa se estrayó. Ok. Ok. Y el problema no, ella tiene las intenciones, ella quisiera. Pero se metió al sistema político, que es eso. Y tú me dices, ah, pero tú piensas entrar. ¿Sabes cómo yo voy a entrar? ¿Cómo? Yo voy a buscar muchos enemigos. Yo voy a entrar... ¿Qué te importa eso? Yo voy a entrar al Congreso Nacional a decir lo que se hace y para qué son los fondos y cómo es. Yo no quiero dinero del pueblo. Yo voy a hacer lo que tiene que hacer un diputado con esta República Dominicana. ¿Usted entiende que no lo están haciendo? No. Ladrones todos... El delincuente, la mayoría, la mayoría. Se puede sacar un 5% de políticos serios que están ahí. Mio, ¿todo bien? Qué creativo. Están pidiendo besos. El público está pidiendo besos. El público está pidiendo besos. Ven, dámelo, ven. Ven, dámelo. Ah, pero tú estás diciendo que él sí y tú no. Venga, dámelo, ven. Hay que hacer lo que el público dice, pero tú no estás... El público no está pidiendo besos. Tú no estás preparada. Esa parte del asma que usted me va a dejar. No, Dios. Lo que tú trabajas. Te estás bien. Lo que tú has aprendido. Todo lo que te enseñó. Yo me diré que tú, de niño, aunque tú no lo recuerdes, tus pies, tú tuviste que pasar por 13 operaciones, 13 cirugías. ¿Cómo se llama exactamente de lo que estamos hablando? O sea, tú tenías los piecitos pegados, había que despegar... ¿Cómo era el asunto? Sí, con la condición de equinobaro se llama. Ok. Los dos pies, imagínate que tenían los dos pies pegados y les salían las pies uñitas solamente. Ok. Entonces, la primera operación para poder que yo abriera las piernas fue esta que empieza desde aquí para poderme... Ah, ¿quien era la cicatriz todavía? Sí, para poderme separar los pies. Ya están separados, ¿verdad? Esa fue la primera cirugía. Sí, entonces ahora vamos a moldear. Luego los dos tobillos se quedaron de un lado, sacarlo de ahí para ponerlo en el otro, injertarlo. ¿Tú recuerdas algo de ese proceso? Nada de eso, nada de eso. Solamente una vez caminando con las botas de hierro, como brincando. Ok. Y cuando me dio... Me circuló la sangre la primera vez a los cuatro años con corriente, me pasaban diario. O sea, que todo eso pasó tú siendo bebé. Exactamente. Ok. ¿Y nunca tuviste bullying? ¿No recibiste bullying en el colegio? Sí, en el colegio sí. ¿Tuviste que andar con zapatos especiales? Sí, ortopédicos. ¿Por mucho tiempo? Siempre, siempre. ¿Pero ya no? No, ahora yo no puedo usarlo, pero ya yo me guillo, ya estoy pago. Ya está bien. Y entonces, siempre el bullying, que gambao, que esto, que lo otro, que cojo, que... Ok. Pero como yo sé de lo que venía, no me afectaba. Siempre fui así, gestosito, como mi cita, sí y qué. Y tú, con esa... y la nariz tuya, para cuándo. Ok, ok. O sea, como que siempre, como que no me afectó. Ok. Pero no me afectó, porque yo sabía el trabajo que mi mamá había pasado y lo que mi familia había luchado para que yo caminara. Ok. Entonces, no podía afectarme que un don nadie me estuviera a mí hablando de eso. Tú sabes que a mí la gente me ha dicho que fuera de... Ahora mismo, ahora mismo. Subo una foto, hay gente que no ha visto entrevistas como esta, como la de Luz García, y se burla. ¡Gambao, gambao! Ok. Y yo lo que hago, porque yo está dando resultados, me lo están viendo ya. Vamos a ver. Dale para acá. Esa uña de aquí, siempre me nace media fofa, se ve fea, pero no es fea. Todo lo que tú veas ahí, todo lo que tú veas de ahí para abajo... ¿Pero eso lo veas bien? Todo lo que veas de ahí para abajo es orgullo para mí, no importa qué. No, no, no. Es orgullo, testimonio. Esa es la primera operación. Ahí hay otra, ahí hay otra, aquí hay otra. Este es el pie más deforme que tengo. Ok. Pero se ve súper bien. No, ahora sí, no hay caminos bien. Si yo no te lo digo, es difícil que tú... Que tú puedas... Y tú caminas, o sea, puedes caminar ya hoy en día en todo tipo de zapatos sin ningún problema. Sí, claro que sí, me canso a veces. ¿Y tienes dolor? Eso te iba a preguntar. No, para nada, normal, normal. ¿Y si te inflama? No, bueno, a veces uno quiere hacer alguna posición sexual a veces, parado. A mí me han dicho que tú eres un tipo súper sentimental. Y que tú eres un tipo de un corazón muy grande. Es verdad. Eso es lo que yo tengo entendido, es que te involucras en fundaciones. Como vengo de un barrio, soy una persona que sigo siendo pobre. Ok. Yo soy muy... No me gustan las injusticias. Ok. Y mi corazón sí es grande. Soy bastante noble. Lo que no soy es estúpido. Ok. Pero soy bastante noble. Y este año dejamos inaugurado Wilson Sweat Impulsa. Wilson Sweat Impulsa va a tratar el 75% de los fondos que pasen por ahí, sea cual sea. Si lo único que voy a conseguir en la fundación es este pantalón, el 75% de este pantalón va a ser para ayudar a los muchachos que nacen con Equinovaro. Excelente. Con mi propia condición. Excelente. Que la mayoría de las veces es falta de voluntad e información. Claro que sí. Mira, como hace 43 años sin tecnología, mi mamá con simple voluntad, sin tener dinero y sin tener el respaldo de mi papá, iba al hospital y la familia, no, que no sufra tanto. Entonces, voluntad. Sí. Entonces, hay gente ahora que por falta de información, ah, eso a los dos años se les arreglan. Que no, eso es porque están chiquitos. Pero a veces falta de información, falta de apoyo, de logística, todo eso lo va a hacer Wilson Sweat Impulsa como fundación. Vamos a darle un fuerte aplauso a Wilson, por favor. Mira, y los muchachos, tú no vayas a comerse hoy aquí. No, porque de eso te encargas tú. Yo no sé de eso. Lo voy a mandar para Tabú. Ok. Esto sí, un solo litro, no pongo Juca. Ok. Que la Juca en la recarga la cuenta hace más que la botella. ¿Qué es lo que tú le vas a poner a los muchachos? Un litro de Gol y la aceituna y la vaina y un VIP en el 80. ¿Cómo? Yo no voy a estar aquí, pero lo mando. No mediten la vaina. Está bien. No, en serio, eso va en serio. Señores, yo quiero darte las gracias por aceptar la entrevista. Yo no pensé que la iba a hacer justamente aquí debajo de un elevado. Esto es un elevado, ¿cierto? Lo que tenemos aquí. Yo dije que si es donde tú quieras, porque yo lo que quería entrevistarte fue sobre todo sentarme a conversar contigo, porque todavía creo que lo tuyo es Creative View y que tú de verdad en vida real no eres así. No, eso soy yo. Tranquilo. Y dijimos que íbamos a hacer aquí porque invitaste al monumento. Oiga eso. Todo el vivo va al monumento a grabar. ¿A quién tú grabaste el monumento? Pues no te voy a decir porque yo me voy a insultar a mi propio programa. Porque es lo mismo. Lo que para mí me gusta y a mí que me tiene que gustar. Vámonos, señores. Gracias. Vámonos mejor. Me invitaste a tu programa y me cancelaste la invitación. ¿A dónde? ¿A tu programa? Ah, porque los coros, las mujeres del programa no podían ir y entonces tenía que haber una mujer para hacer el balance. No había coro en verdad. Ok, está bien. Pero después cuando tú le coges un chima del piso y te decidas a hablar, también podemos invitar. Ah, porque por ahora tú no me vas a invitar. Mira, me hizo llorar. Mi amor, pero no hay que llorar por eso. Tranquila. Señora, hablamos. Mira, a una próxima ocasión. Quiero agradecerle a nuestros protagonistas, también al restaurante La Criolla y a todo Santiago por acogernos y darnos tanto cariño en nuestra estadía aquí. Porque pasamos dos días espectaculares. Ustedes han podido disfrutar de un contenido muy bonito. Además de que aquí se baila bueno, se goza mucho. Los muchachos están como muy contentos. La única queja de ellos es que tengo que esperar más días aquí, ¿no? Pues para que tengan un día de descanso entre medio. Ustedes quédense en sintonía y también sígannos en nuestras plataformas digitales. Aquí debajo está nuestro YouTube. Atención, Pablo. La próxima. Espero tenerte aquí en Santiago con nosotros. Nos reencontramos el próximo sábado de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!